Bienvenidos a la asignatura de farmacología general. Resultado del aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar y aplicar los aspectos fundamentales de las ciencias básicas requeridas en el manejo de los medicamentos en situaciones hipotéticas. Temas. Fundamentos de la farmacología, farmacocinética y farmacodinámica. Mecanismos de acción, vías de administración y reacciones adversas. Sistema de evaluación. Rubros. Evaluación de entrada. En la primera sesión, con una prueba objetiva que no tiene peso. El consolidado 1. En la semana 4, con una rúbrica de evaluación. Y en la semana 7, con una actividad de trabajo autónomo en línea. Con un valor total de 15%. La evaluación parcial, en la semana 8, con una prueba mixta, cuyo peso es 35%. El consolidado 2. En la semana 12, con una rúbrica de evaluación. Llega en la semana 15, con una actividad de trabajo autónomo en línea. Ambos con un peso de 15%. Y para finalizar, tenemos la evaluación final. En la semana 16, con una prueba mixta, con un peso de 35%. Te formulo esta interrogante. ¿Cómo podrías reducir los riesgos de la automedicación y promover el uso racional de los medicamentos? Te formulo esto. Gracias.